Comienzo, les informamos que el índice de precios al consumo aumentó 0,84% en el mes de septiembre y se ubicó en 9,95% en el acumulado de los últimos 12 meses. Se trata del mayor nivel registrado en los últimos dos años. A su vez, en el acumulado de 2022, desde el mes de enero a septiembre, el aumento del IPC alcanza a 8,65%. De esta manera, la inflación se mantiene fuera del rango meta del gobierno, que es de entre 3 y 6%. Las principales incidencias en esta variación mensual del índice de precios al consumo fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, salud, transporte, restaurantes y hoteles.